Didac. Vos y yo no tenemos ningún nosotros. Ya, me enteré. Por lo menos ahora. En este momento. Voy a desconfiar de todo. En general. Voy a estar constantemente desconfiando de todo y de todos. Perdón. Vengo. Con esa cosita. No te preocupes, ya estoy advertido. Gracias. ¿Estás dispuesto? Venga, vámonos. Hasta luego, guapa. ¿Que si estoy dispuesto a qué? A soportarlo. No. Si no somos nada, no. ¿Qué? ¿Normal o no? Normal. Muy normal. Claro. Didac, nos tenemos que ir. Venga. Hablamos. ¿Vale? ¿Qué te pasa? Nada. Nada. No te pasa nada. Sentís como que yo no estoy poniendo de mi parte. No, es que no ha dicho eso. No, no lo decís, pero me parece que tus ojos un poquito como que... Lo dicen, ¿no? No. No. No, no, no.